Inició la disciplina de atletismo en el desarrollo de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y Colombia ya empezó a marcar la diferencia. En la prueba de salto largo, la atleta vallenata Natalia Carolina Linares González obtuvo medalla de oro tras superar a la brasileña Eliany Martins y a la estadounidense Tiffany Flint, quienes ganaron plata y bronce. En su tercer intento, la deportista valduparense de 20 años registró un salto de 6 metros y 66 centímetros para de este modo quedarse con la precia adorada. Martins y Flint saltaron 6,49 y 6,40 respectivamente. Natalia le dio la primera medalla de oro a Colombia en el atletismo en estas justas deportivas que hacen parte del ciclo olímpico.